Prepárese mi gente para gozar, diferencia musical les va a tocar. Y arranca el fan, y arranca el fan, y arranca el fan. Y arranca el fan, y arranca el fan. Y arranca el fan, y arranca el fan, y arranca el fan. Y arranca el fan, y arranca el fan. Y aquí está, Raimundo en los cipanes. Por mi sabor. Y arranca el fan. Y arranca el fan, 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 y arranca el fan.